Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Food and TV, esta nueva sección donde con mi queridísima Foxy les recomendamos alguna otra comida no hamburguesera del universo del fast food, como también una gran serie de culto que haya sido importante en la historia de la televisión por uno o varios motivos. En este caso tenemos para mostrarles la genial The Wire del enorme David Simon, uno de los nombres más importantes de toda la historia, como también un sanguchito que sacó hace unos meses Burgertify que hace rato tenía nada de probar y de seguro que si ustedes no lo hicieron también les va a dar muchísimas ganas. Arranquemos con este show que se viene un programa bárbaro. Bueno, de Burgertify no hay ya mucho más para hablar, es una de las mejores hamburgueserías de Buenos Aires, lo he dicho varias veces en este canal como también en la cuenta de Instagram, es uno de mis locales favoritos con toda esa estética genial de videojuegos y varias de las burgers más sofisticadas y geniales que puedan encontrar en la ciudad. Lo interesante de todo esto es que sacaron un sanguchito que me pareció muy pero muy genial, algo que emula o reversiona, mejor dicho, al clásico Egg McMuffin de McDonald's, ese clásico Breakfast Sandwich que tenía huevo, lomito y queso, en este caso es un poco diferente, es esto que tengo acá, que ahora se los voy a pasar a mostrar que pinta muy pero muy interesante. Acá les presento el Eggman de Burgertify, miren qué bonito se ve en ese pancito de papa tan peculiar y tan rico que nos tienen acostumbrados, en este caso tiene huevo a la plancha, bacon, cheddar y la verdad a mí me entusiasma muchísimo probar este sándwich, hace rato como les decía, tenía ganas de hacerlo, vamos a ver qué onda. Debo decirles que este sanguchito está buenísimo, el huevo está bárbaro, la panceta bien crocante, el cheddar milicao que siempre suma, es un sándwichito ideal para merienda o un desayuno tardío, digo esto más que nada porque como saben Burgertify habla al mediodía y no hay chance de pedirlo más temprano pero esto está buenísimo, el pancito este es riquísimo, es una comida excelente para una buena merienda, quisiera comer esto todas las tardes porque está bárbaro. Me encantó, vayan corriendo a probar esto, un sándwich simple, clásico, perfecto, los sabores se complementan, bárbaro, sinceramente riquísimo. Como eso, hay toda la vez esta sección o lo va a hacer, ya que este es tan solo el segundo episodio, acompaño con un rico cafecito en esta genial taza de Foxy. También hay que decir que una especie de combo viene con un juguito citric de naranja como lo ven acá, obviamente ya que estamos vamos a pasar a probarlo y tomar un poco para bajar el cafecito, más que estamos en verano y esto viene joya. Lo loco de este show va a ser que pareciese el único donde no me voy a poner es caviar después de comer algo, algo que no sucede en el Burger Protection de trasnoche, pero vamos a probar el juguito. Me encanta, riquísimo, fresco, esta marca tiene para mí uno de los mejores jugos industriales que se pueden conseguir en un supermercado, está muy bueno. Por eso, un combo genial, vayan, prueben, disfruten de algo distinto, está bueno que las amudecerías sumen algún que otro producto a su menú, pero hay los distintos que no hacer un almuerzo, una cena, esto está bárbaro para una merienda. Lo llamaron Eggman en relación al mítico antagonista o enemigo de Sonic en ese clásico videojuego para Sega, que hemos jugado tantas pero tantas veces cuando éramos chicos, por eso espectacular. Pero este es un programa que está esperando muchísimo y para acompañar esa belleza de Eggman de Burger Defy, hoy les voy a recomendar la que es para mí la mejor serie de toda la historia. Estoy hablando de The Wire, creada por el gigante, el enorme David Simon, esta serie estrenada a principios de los 2000 en la cadena HBO. Se convirtió en una serie de culto, fascinante en cada uno de sus aspectos. Acá les muestro esta brillante edición en Burray que la sacó justamente HBO, tiene las cinco temporadas, se ve bárbaro, tiene un montón de material extra. Les paso a mostrar acá todas y cada una de las temporadas de esta brillante serie. Una de mis favoritas, de las que más he disfrutado a lo largo de mi vida. Soy un gran fanático, es una serie que me encanta. No voy a hacer otras cosas que recomendárselas tanto hoy como siempre. The Wire narra a través de sus cinco temporadas las andanzas de un grupo policial de Baltimore, que es encomendado a misiones en la lucha contra el narcotráfico, para lo que contarán a su favor con distintas escuchas telefónicas a cargo de intervenciones judiciales. Es una serie muy compleja, pero a su vez sumamente llevadera y fascinante. The Wire es de esos casos extraños en el universo de la TV. En mi humilde opinión, es la mejor serie de todos los tiempos. Pero en la época que fue emitida en HBO, entre 2002 y 2008, no tuvo el éxito que merecía. Y a su vez, fue completamente ninguneada en las entregas de premios, ya sean los Emmy como los Golden Globes. Esta genial serie, creada por David Simon, siempre se centra en la temática de las drogas. Pero a su vez, sus cinco temporadas están divididas en distintos tópicos que afectan a la ciudad de Baltimore. Como lo son la lucha entre la policía y las bandas narcotraficantes, los contrabandos en el puerto, la política y las distintas luchas de poder, el complejo estado del sistema educativo y todo el universo del periodismo y los sistemas de comunicación. The Wire es una serie llena de adrenalina, que entre un guión brillante y acciones que se desarrollan en un marco que expone la cruda realidad, resulta apasionante en cada episodio. Todo en un entorno de personajes tan oscuros como subesqueribles, donde Simon logra construir un mundo en donde no se sabe bien quiénes son los héroes y los villanos. Sino que son todos supervivientes del cabo que los rodea. Pero, en torno a eso, justamente gran parte de la enorme serie que es The Wire recae en lo complejo y brillante de sus personajes, ya sean los protagonistas como otros secundarios. Por ejemplo, lo tenemos a Omar Lidl, interpretado por el genial y lamentablemente reciente fallecido Michael K. Williams, quien interpretaba a un bandido que a su vez también se lo puede ver como héroe, siendo en este personaje donde más se ve ese contraste entre el bien y el mal, que siempre está latente en esta obra. The Wire es una verdadera obra maestra de la fantástica mente creativa del siempre polémico David Simon, que a través de esta historia apasionante, personajes entrañables y una gran crítica social, hizo que una serie que en un principio fue subvalorada, tome una gran relevancia y en poco tiempo se volviese una de las favoritas de varios críticos y el público en general. Se los digo una vez más, no dejen de ver The Wire. Obviamente si no tienen esta edición tan hermosa que les mostré, la pueden encontrar en HBO Max, que hace poco esta plataforma salió con todas las series de HBO, ahí la van a poder encontrar, tiene promos, tiene un valor muy económico por ahora, aprovechen que van a encontrar tanto esta como un montón de series más, y otras más del gran David Simon, que si la ven y les gusta les recomiendo que se introduzcan en todo ese universo narrativo de este verdadero genio, en tantas otras series que hizo, puedo decir, tremé sobre toda la catástrofe posterior al huracán Katrina en New Orleans, o si no, una de sus últimas series que es The Doors, con todo el nacimiento de esa industria pornográfica dentro de todo ese caos de finales de los 70 y principios de los 80 en la ciudad de New York. Dos series realmente fascinantes, siempre en torno a personajes complejos, interesantes, sumamente entrañables, que como en The Wire hacen que en cada episodio uno les tome ese cariño, se metan esas narrativas, en esas historias, son series realmente fascinantes, pero The Wire, como les decía, es algo supremo, es la mejor de todas, por eso, no se la pierdan, descubre a Rey Simon, que es un verdadero genio. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Food & TV, hoy con mi queridísima Foxy les recomendamos esa magia de Eggman, de Burger Tify, que de seguro será uno de sus mejores amigos para futuras meriendas, como también The Wire, una de las mejores series de todos los tiempos, creada por el genial David Simon. Espero hayan disfrutado muchísimo este programa, como siempre les digo, suscríbanse al canal, dejen un comentario, qué opinan de esta nueva sección, si es que les gusta, qué otras comidas del universo del fast food les gustaría que recomiende, o cuáles grandes series de culto, o de todas las épocas, les gustaría ver en este show. También pueden dejar su like, o seguirnos en la cuenta de Instagram, en arrobaburgerplotation, y será hasta la semana que viene. Salud amigos. ¡Gracias!